bueno en este vídeo vamos a hacer lo que es un pequeño bypass de realme c55 es el modelo en específico es rmx 37 10 justamente la versión de 6 gigas con 128 pero bueno vamos a hacer esto rapidito solamente tenemos que seleccionar lo que es la región tenemos que estar conectado lo que es a una red wifi que bueno justamente ya lo van a ver que por si ya yo estoy conectado vamos a darle 503 punticos vamos aquí a donde dice compartir vamos a compartir con el arvishar vamos a darle aquí esperamos un momentico que cargue aquí por ejemplo tenemos que irnos a estos tres punticos compartir artículo vamos a darle con el phonics launcher o puedes usar también otras cosas si no te sale lo que es el phonics aquí vamos a abrir lo que es gsm no frp vamos a settings vamos aquí a donde dice pantalla de inicio y pantalla de bloqueo vamos a darle aquí donde dice disposición de la pantalla de inicio y se fijan que aquí carga lo que es el inicio del celular entonces vamos a abrir lo que es clonar teléfono directamente en extras y vamos a seleccionar aquí ese es el dispositivo nuevo ahora necesitamos otro celular en este caso voy a usar lo que es un samsung tenemos que ir a la placer descargar también lo que es la aplicación opec el opo clon phone que saben que serían los mismos vamos a abrirla por ejemplo aquí vamos a seleccionar otro android vamos a darle iniciar migración aceptar vamos a escanear lo que es el código ahí está conectando lo que es el dispositivo vamos a ver quién aceptar esperamos un momento ok aquí por ejemplo vamos a desmarcar todo vamos a ir a aplicaciones y por ejemplo vamos a seleccionar una aplicación que no sea tan pesada por ejemplo esa la de wilder por ejemplo nos sale aceptar vamos a iniciar migración esperamos a que se pase lo que es la información bueno sería lo que es en este caso la aplicación esperamos un momento esto se puede demorar un poquitico aquí ok ahí ya está listo esperemos a que se termine aquí la transferencia vamos a darle aquí en hecho ahora vamos a darle aquí en hecho vamos a darle aquí botones siguiente vamos a saltar lo que es el método de bloqueo aceptar y listo con eso pues prácticamente tendríamos hecho lo que es el bypass de ese celular del real mes 55 así que bueno espero que te guste este vídeo recuerda suscribirte al canal activa la campanita recuerda que en la descripción del vídeo está lo que es el link del disco para que me sigan al igual que el canal de tweets y el canal secundario y bueno yo me despido entonces hasta la próxima adiós y y y y y y ¡Suscríbete al canal!